Bueno, primero, buenos días. Brambila Luis, soy del barrio Nueva Grupa. El problema viene de hace, en realidad, muchos años. Cuando arrancan las piletas, que son los grandes consumidores de agua, nos cortan los accesos, nos cierran las llaves a los accesos a los barrios. No solo a Nueva Grupa, ni a barrio Góchal, que es este que está ahí que usted también, de ese galpón, y este es barrio Góchal, y Nueva Grupa está más arriba un poquito, a dos cuadras, sino a todos los barrios de la año a posada. ¿Por qué? Eso, creo, hacen eso para que el agua pase libremente a los que tienen gran, a los grandes consumidores de agua. Entonces, no piensan, no piensan en los chicos, no piensan en los bebés prematuros que hay en los barrios, que usted tiene que lavarse la mano cada rato para tocarle a los bebés. O sea, no piensan en nada, piensan en la plata. ¿Cuál es esta situación vergonzosa, vergonzosa, que tenemos que llegar a hacer? Que nunca se hizo, ¿no? Primera vez, ¿eh? Usted, si mira algún antecedente que hayamos cortado la ruta, nunca. Esto es la primera vez que cortamos la ruta, porque ahí nos damos más meses y meses, y estamos esperando para tener agua después que cierren las piletas. Y vamos a morir todo ese. O sea, esos grandes consumidores de agua a usted se refiere son por ahí las piletas de para... El caño se va a Candelaria, ¿no es cierto? Que pasa, porque posada alimenta a Candelaria. Entonces, ¿qué pasa? Yo le miré, le encontré varias veces, cuando salgo a 6 de la mañana a hacer algo. ¿Qué? Que Sansa viene y cierra las llaves a los barrios. O te lo dejan abierto 5 milímetros. ¿Me entendés? Entonces, no hay presión. Alguna gente carga un poquitito de agua, bueno, un tanquecito y se quedan con eso. Pero el 98% de los vecinos quedan sin agua. Por días y días. ¿Ese problema hace cuánto viene, más o menos? Hace 12 años que estoy acá. Empezó hace 6 años, más o menos, a grabarse, a grabarse, y cada día a grabarse más. ¿Y por qué recién ahora la decisión buena de tomar esta medida, de cortar la ruta? Que esto no es decoroso estar acá, haciendo lío. Por agua. No estamos en el desierto del Sahara. También si nosotros los misioneros nos iríamos al desierto del Sahara a buscar Ronia, y ya sabemos que no hay agua. Pero estamos en misiones. El Paraná rebalsa de agua. También hay que poner cloro para limpiar. Pero bueno, si le quieren cobrar, vayan y cobre el agua. Nadie se niega a pagar el agua. Pero que dejen de venir a la mañana, cerrar la llave, en todos los accesos a los barrios, cerrar la llave, de Sansa, que deje de hacer eso, que deje de hacer porque es inhumano. No tenemos 500 litros por día que es vital para los chicos. Ya yo quizás tomo, no sé, algo y ya estoy, pero los bebés, usted no puede dejar sin lavarle la manita para poder agarrarle, porque son prematuros, por ejemplo. Ese es un ejemplo que le doy. Son indicaciones médicas. No, no soy yo que hablo por mí, no más. Si vamos a la pediatría, te dicen, sí señor, a lavarse las manos, a fumar afuera. O sea, los bebés tienen un cuidado especial. Y puede estar un anciano, una abuela vive al lado de mi casa, no se puede levantar, hace diálisis todos los días. Llega la abuela, no tiene agua. Yo te voy con un bidoncito porque rescaté algo y le doy a la abuela. Y así vienen sobrellevando la situación, viendo dónde consiguen un bidón de agua, un poco, un balde a lo mejor. Claro, esto rebalzó. Este fue un aguante que tuvimos para no llegar a esta situación de molestar a los automovilistas, a los camiones. Esta es una ruta nacional y es una vergüenza que tengamos que hacer en el siglo XXI. No, no estamos hablando de hace 25 años atrás, que yo era medio chiquito todavía. Hoy tengo 41 ya. No estamos hablando de esa época, no es la idea de piedra. Hay agua para todos, nosotros sabemos que hay agua para todos. La planta potiabilizadora de Samse es enorme. No pueden dar el agua. Y si quieren cobrar, vengan y cobren. Nadie se le niega a pagar el agua. En todos los barrios, no hablo solo por mí, hablo por todos los barrios de Garupá, que ellos nos dejan sin agua. Todos los días nos dejan sin agua. A la noche por ahí te largan un ratito, te cortan de vuelta. Me parece que es inconcebible que nosotros sigamos aguantando. ¿A quién le exigen una respuesta o un accionar? Yo lo que le pido es a nuestro gobernador. Yo le voté a él. Yo le voté. Yo le voté con toda mi confianza. Fui y puse el voto de confianza. Y todos los que están acá le votaron a él. Que él salga a ver cómo se puede arreglar con Sansa, para que Sansa tome conciencia. Está bien, es una empresa privada. Han privatizado todo últimamente en el país. Pero que la empresa se haga, que nos dé un poco de agua. No sé si hay que poner plata. Que en todo caso arreglamos el tema y los vecinos todos trabajan. No son araganes. Trabajan todos los días. Yo tengo que estar trabajando y estoy acá porque no tenemos agua en casa. O sea, mi señora dice, ¿cómo lavo la ropa? Y viven estresadas las madres. Las señoras viven estresadas porque las madres son las que lavan la ropa de los chicos. Y nosotros los papás salimos a trabajar y por ahí no es tanto el estrés que tenemos. Pero las madres se están enfermando porque los chicos están... O sea, es terrible decir que los chicos están todos acá que no se pueden lavar. Porque no nos dan agua. Yo pido al gobernador que nos dé una manito. No es tan difícil decirle a Sansa, déjela un poquito abierto un rato, aunque sea que cinco horas por día. Pero si te abren media hora, una hora, o sea, van a tener agua dos, tres personas y después nadie más. Porque claro, abrir muy poquitito sale sin presión. Si abren todas las llaves, sí sale con presión. Porque no solamente las grandes empresas tienen derecho al agua, sino que la gente... Hay gente pobre también. O sea, no voy a decir que somos gente rica. Somos la mayoría gente pobre. Uno tendrá un poquito más, otro un poquito menos, pero somos gente pobre. Pero necesitamos el agua. Y si nos quieren cobrar, viene, pone el medidor y cobra el agua. Es fácil. ¿No es cierto? Muchas gracias.